Dos jóvenes están sentados juntos en un bar en el remoto desierto de Alaska, discutiendo sobre la existencia de Dios. Si bien son viejos amigos, tienen ideas muy diferentes sobre Dios. Uno es sacerdote y el otro es ateo. El ateo dice, mira, no es que no le haya dado una oportunidad a Dios. Incluso provee el tema de la oración. No funcionó. El sacerdote pregunta con cierta incredulidad, ¿de verdad rezaste? ¿Cuándo pasó esto? Tan solo el mes pasado, responde el ateo. Me quedé atrapado lejos del campamento en una terrible tormenta de nieve. Estaba totalmente perdido y no podía ver nada. Hacía 20 grados bajo cero, así que oré. Caí de rodillas en la nieve y grité, oh Dios, si hay un Dios, estoy perdido en esta tormenta de nieve y voy a morir. Si no me ayudas. El sacerdote mira al ateo desconcertado y dice, bueno, entonces debes creer en Dios ahora. Después de todo, aquí estás, vivo. El ateo pone los ojos en blanco y responde, no, no, no es así como sucedió. Un par de esquimales pasaron deambulando y me mostraron el camino de regreso al campamento. Entonces, ¿de dónde vienen estas perspectivas tan diferentes? El sesgo de confirmación es una tendencia a buscar, interpretar y recordar información de formas que afirmen nuestra preconcepción. Siempre que encontramos hechos objetivos sobre un tema, los miramos a través del lente de nuestras propias creencias. Como resultado, vemos y sobrevaloramos donde los dos se interceptan. El sesgo es más fuerte para los problemas cargados de emociones o cuando buscamos los resultados deseados. Envuelto en narrativas populares, creencias culturales y valores familiares, un sesgo de confirmación a menudo se transmite de generación en generación. El sacerdote aprendió de sus antepasados que Dios está detrás de todo. El ateo se crió en una familia que solo creía en el conocimiento científico. Cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas o desconocidas, un sesgo nos ayuda a sacar conclusiones rápidas. Si cada encuentro con un extraño requiriera que pensemos en todo tipo de posibles resultados, no llegaríamos a ninguna conclusión. Para sobrevivir en un mundo peligroso, aprendemos a operar como animales que cuentan historias y buscan patrones. Cada uno de nosotros pensando que nuestra historia en nuestra cabeza es la correcta. Hoy podemos darnos el lujo de disminuir la velocidad y pensar más profundamente en ciertos temas. Cuando hacemos esto, podemos tomar conciencia de nuestros propios prejuicios. Empezamos a darnos cuenta de que las cosas suelen ser más complicadas de lo que pensamos. El psicólogo Peter Katgard-Wasson, que acuñó el término sesgo de confirmación, nos dejó esta divertida y pequeña tarea del descubrimiento de la regla. Veamos si puedes hacerlo. ¿Cuál es la regla detrás de esta secuencia de números? ¿Dos? ¿Cuatro? ¿Seis? ¿Y qué viene después? Escribe el número correcto y la regla que buscamos en los comentarios a continuación. ¡Ahora, rápido! El psicólogo y ganador del premio Nobel, Daniel Kahneman, dijo, Una forma confiable de hacer que la gente crea en falsedades es la repetición frecuente, porque la familiaridad no se distingue fácilmente de la verdad. Lo que significa, si hay tiempo para reflexionar, es probable que disminuir la velocidad sea una buena idea. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Si tienes perspectivas profundas de temas académicos y quieres ayudarnos a explicar ideas complicadas en un lenguaje simple, contáctanos en sproutsschools.com. Gracias por ver el video.